Música Música Porque estamos en Rancagua, somos de O'Higgins Todos, estadio el domingo Todos al telente Vamos O'Higgins Así que los hayes, no hay excusa para no repletar el teniente Todos los extranjeros, AIC especialmente Dimas, yo me voy a estar en la ciudad de La Gratis Naptón Chao Música